Tengo muchos sueños y todos involucran el futuro de nuestras hijas. ¿Qué copado, tomando un poco esto que le pasa a ella, qué copado tener gente alrededor que te van, digo, tus amigos, tu familia, lo que cada uno tenga alrededor, viste que las familias y los mundos se van construyendo. Sí, 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 yo siento que la familia es eso, viste, la familia es lo que uno siente que es. Yo esto lo digo con mucha felicidad, porque cuando el peor momento de una es el peor momento de los que te aman, vos ves el amor a la cara, viste, el amor real. Fue tremendo como las chicas armaron un grupo y de todo era, yo sé que trataron de lidiar con cómo iban a llevarme la información, o sea, yo soy, tengo tanto orgullo y siento tanto, hoy lo hablo de una situación como por ahí muy triste, que fue muy triste, pero cuando yo pienso en todo lo que ellos desarrollaron, mi familia, el sufrimiento de mi familia también, es el amor, viste, es el amor. Y que lo primero que todo el mundo dijo, aquí hay que proteger la vida más nueva. Yo le digo que Inti es una vida nueva, porque lo es. No sé de qué vida viene Inti, pero hoy es una vida nueva y yo como mamá me siento recontra responsable de entregarle todas las herramientas. Y en su momento sentí que la paz y el silencio y tratar de mantenerme lo más alejada posible de un mundo del que yo no quería ser parte, que es el mundo como del amarillismo y de la prensa, pensé que eso era lo mejor. Y de verdad que yo sentí que estaba saliendo de un túnel y que todo se ponía súper bueno hasta que pasa algo que te obliga a decir basta, viste. Y la gente me conoce porque Casu dijo un montón de cosas. Hoy vos hiciste citas de muchas cosas que dije y que para alguna persona fueron importantes. Y bueno, y... Sos una mujer que no se queda callada. Sí, pero muchas veces fue, casi siempre fueron por luchas comunes. Total. Esta vez es por mí y por mi familia, ¿no? Sí, pero también siento que más allá de que sea recontra personal lo que estás contando, hay un montón de educación y hay un montón, hay un mensaje muy valioso en lo que decís, viste. Porque cuántas veces hablamos de estar ocupando espacios por un poquito como de amor, de sentirte contenido, de tratar de convencerte de, bueno, esta es la forma, esta es la fórmula que yo quería y entonces te das cuenta por todos lados que no y tratás de no verlo. Y por eso digo que mujer, ¿entendés? A mí también lo que más me entristece es que yo, mi bandera, mi primera bandera en la música, en mi vida, siempre es la sororidad, es el feminismo, es el amor entre nosotras, la construcción entre nosotras para darle un mundo mejor a nuestras hijas con más igualdad. Y para mí es muy triste tener que estar enfrentada con otra mujer de alguna forma y que todo el tiempo se esté enfrentando cuando también hay más involucrados en las historias, viste. No creo que falte poco para que eso deje de pasar, pero a veces se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Y bueno, espero que todos podamos aprender de todo lo que nos pasó. Es como que yo trato de aprender y de dar lo mejor que puedo. Quizá la canalización la tengo en mi música, no he parado a hacer música. Uno, por suerte, tiene un trabajo genial. Es una música, como te decía antes, Flor, que nos salva a todas. O sea, encontramos como match en un montón de canciones tuyas y esa es tu forma en la que vos decís. O sea, esa es la forma en la que vos sabés decir y en la que llega a todas. O sea, a través de tu música, de tus canciones. Sí, es la forma en la que más me interesa decir, en realidad. Y yo cuando construyo mi música, lo hago, pienso un montón. Y me pasa lo mismo que te digo que uno siente este peso y esta responsabilidad. Y a veces, bueno, se quiere dar el espacio de quizá explorar y decir. Porque también a veces la música no es un mensaje, a veces la música es una canalización, a veces la música es una historia triste y perturbadora hecha música, pero no necesariamente un consejo. Como que la música tiene esa fantasía que tiene muchísimas formas de existir. Y bueno, también es la primera vez de repente que tengo tanto vértigo con la música porque tengo tanta música y tengo tantos proyectos que de repente existían de hace tiempo y sé que todo va a quedar como enredado. Pero vos eras Casu desde Casu, desde siempre. Yo era Casu desde que... Y nosotras lo sabés. Le veía Panchito en la plaza. No hay nada que explicarle a nadie. Exacto. Y recién decías como esto de, bueno, y tengo el privilegio de tener un trabajo genial y demás. Y todo eso te lo ganaste desde esa. Yo estoy re orgullosa de lo que yo hice. Yo vengo de un pueblo re chiquitito. Mi familia no tenía forma de apoyarme. A mí me enseñaron a creer, a confiar en mí. Y me siento re orgullosa, re feliz de eso. O sea, ¿vos sabés lo que nosotras pasamos en esta vida? O sea, a veces Dios dice, a ver, date tiserte para ti a cuál le pongo la peor situación. Nosotros hemos salido de lugares horribles. Horribles. Muy duros. Retuit. Y me... A mí me pone más triste recordar... Recordar de dónde salimos cuando era el momento de sacar a mi amiga. Y a ella la pone más triste recordar de dónde me tuvo que ir a buscar a mí. Nada, te amo. Tranquila. Escuché. No, no, a mí no me abracen porque yo voy a seguir llorando y ya... Yo lloro de vuelta. Vení, vení. Chica. Por favor, me mandan a llorar.